Bueno, pues aquí tenemos a Baby Sonic de la película Baby Sonic de la película Powered Pues hemos conseguido a Baby Sonic No sé si deberíamos devolver Hmm... O me pongo este ¡Ya no puedo! Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? ¡Oh! Mala idea Muy mala idea ¡Rápido! ¡Nocos! ¿Qué te hicieron? ¡La Tieta Esmeralda! ¡Ups! ¡Ah! ¡Levántate! ¡Ay! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Gente de YouTube Mr. Mader aquí reportando un nuevo video Para ustedes Y he decidido Puedes hacer un video Un video De este Asombroso Fangame de Roblox Ya que todos han estado hablando de este De este De este nuevo juego Que acaba de salir De Roblox Pero antes Quiero mandarles saludos A toda esta gente Que aparece en pantalla Por comentar mis videos Y darle like Y decir cosas Super ultra geniales Y si no te has suscrito Por favor Suscríbete Y activa la campanita ¡Continuamos! Y les diré ¿De qué se trata? Pues es un juego Tematizado De la película Como pueden ver Aquí está Sonic De la película El Dede Acá atrás Pero Pero ¿Qué lo hace Tan Tan interesante? Pues Que es un juego De supervivencia Como pueden ver Tenemos aquí una espada Aquí viene alguien A ver si no nos quiere matar ¿Eh? Hola Hola amigo No No quiso matarnos Ok Es un juego De supervivencia Parkour Supervivencia Y De niveles Creo yo Creo yo Hay que conseguir Ítems Hay que conseguir Podemos comprar Cosas aquí Como lo pueden ver Esta skin Está super genial Es la skin De la película Pero bueno Si la compras Pues la apoyas Chaos Rain Emerald Aquí Puedes conseguir Esmeraldas Que te dan habilidades Objetos Que te dan habilidades Pero no sé Cómo conseguirlos En realidad A ver Chaos Main Emerald Teleporter Emerald Oh Timestop Ray Emerald Pero ¿Qué pasa? Oh Las obtenemos Las obtenemos Las obtenemos Y ya tenemos Las habilidades Chaos Rain Teleporter Oh Timestop Healing Uh Ahora que somos Oh ¿Qué está pasando? Hay un muro invisible Ahí Hay un muro invisible Ahí Ya no puedo salir Y listo Ok Bueno pues con esto Tenemos Mira ¿Qué tal Alex? Esto es un juego De supervivencia Alex Alex Lo siento Es un juego De supervivencia Entonces Tenemos que Sobrevivir Y conseguir Todos los ítems Y armamentos Que podamos Así que vamos Vamos a ir Por ahí Y Vamos a ver ¿Qué nos puede dar Este mapa? Venga Ah claro Es la meranda De teletransportación Soy ultra Mega veloz El anillo de regeneración Que nos hace Indestructibles Nos lo comemos Y ya está Nos sanamos Vamos a ver Vamos a hacer La lluvia Tóxica ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo capturé Lo atoré ¿Quién es? Ajajaja Ouch Pero ¿Dónde está? A la tienda Aquí está Aquí está Ok La tienda gratis Porque al parecer No hay anillos Y deberían haber anillos Deberían haber anillos Para que esto no fuera gratis Y no fuera fácil De conseguir Eh A ver ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué puede haber? A ver Vamos a la arena De batalla Lluvia del caos Lluvia del caos Sonic boom Sonic boom Vamos a tratar De explorar Todo el mapa Nos vamos Con esa lluvia Vamos a Angel Island Angel Island Por allá A la esmeralda maestra Nos podemos transformar ¡Rápido! ¡Nocos! ¿Qué te hicieron? Las siete esmeraldas Acerca ¡Ups! ¡Ah! ¡Levántate! ¡Ay! Venga Pues hemos encontrado La esmeralda maestra Pero Aún no hemos explorado Todo el mapa Tenemos que explorar Todo lo que está por allí Venga Vamos a Vamos a Chemical Plant Para poder Para ver ¿Qué podemos encontrar ahí? Estoy seguro De que tiene que haber Algo oculto ¿Qué es eso? ¿Puedes morir ahí? Yo creo que sí Y no nos vamos a arriesgar ¿Qué podemos hacer aquí? Además de Correr por allí A ver A ver ¿Podemos subir hasta arriba? Ya no hay más A donde podamos subir ¡Ah! Ahí hay un personaje Ahí hay un Sonic Tenemos que ser Los Sonics más poderosos Del mundo No puede haber más ¡Wow! ¡No me he caído! ¡Oh! Vamos hacia los Diamantes ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Si te mueres! ¡Si te mueres! ¡Ay! ¿Cómo estás haciendo esos bailes? ¡Yo no sé hacer esos bailes! ¡Están bien geniales! ¡Un ejército de Sonics! ¡Oh! A ver Vamos a hacer un Sonic ¡Bum! Moriremos todos ¡Wow! ¿A dónde nos lleva ese niño? ¿Qué por qué? Al parecer hay teleportes ahí ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Wii! ¿Qué es esto? Es un nivel Es un nivel Pero no tenemos el Morph de Sonic Pues vamos a intentar pasarlo A ver qué hay aquí Pero deberían de mantener los Morphs Los Morphs No debería de convertirme en mi yo normal ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Aquí estamos de vuelta Cuidadín, cuidadín, cuidadín Hay que ver ¡Huepa! ¡Hola Knuckles! ¡Sí, Knuckles! Tendré mucho cuidado ¡Pero sí que se puede! ¡Vamos! ¡Hay que detenerlo! ¡A Eggman y a Robotnik y a todos! ¡Oh! Parkour Curso de Parkour De Sonic Forces De Sonic Forces La película Parece que van a haber muchos mapas Pero debería de poder conservar el... ¡Está genial este escenario! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Oh, se desaparece! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo entendido A ver ¿O no? ¿O son solo esferas comunes y corrientes? ¡No! ¡El de atrás me pegó! Venga, con cuidado Que sí se puede Con cuidado ¡Ay! ¡Grr! Es más difícil hacer parkour Con la habilidad de correr de Sonic Saltamos así ¡Cuidado, amigo! ¡No! 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 ¡Sí! Venga, venga ¿Qué pasa aquí? ¡Ay! 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 A ver, uno a la vez Uno a la vez Porque luego nos matamos Ah, es que nadie se fijó por allá Nadie, nadie vio que Había una vez ¡Mira, Sonic! ¡Hola, Sonic! Súper, súper genial Esa skin de Robotnik ¿Eh? Pero miren Pero miren nada más ¡Me encanta! Ya quisiera tenerla yo Bueno, por acá ¡Uy! Casi nos morimos Ahora sí Ahora sí viene lo bueno Casi terminamos Y tenemos a Mecha Sonic De ese lado Hay que tener mucho cuidado Pero yo soy tan rápido como Sonic Yo puedo cruzar en un segundo ¡Venga! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! Cuidadín Cuidadín con estos cangrequitos ¡Uy! Y me casó ¡Oh, Robotnik! Robotnik Está muy genial Está muy genial Me encanta Robotnik ha creado A Mecha Sonic Mecha Sonic Para detener a todos Estamos en Green Hill Zone Gracias por jugar Y tenemos unos Morphs Súper geniales De la película ¡Wow! ¡Baby Sonic! ¡Wow! ¡Baby Sonic de la película! ¡Baby Sonic de la película! ¡Hat remover! Quiero, quiero ¡Hat remover! Bueno, pues aquí tenemos A Baby Sonic de la película ¡Baby Sonic de la película! ¡Ja, ja, ja! ¡Powered! Pues hemos conseguido A Baby Sonic No sé si deberíamos devolver O me pongo este ¡Ya no puedo! Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¡¿Qué es eso?! ¡Mala idea! Muy mala idea Bueno, 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 bueno Gente de YouTube Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse A este canal Y pues No queda nada más Que hacer Nos vemos En el próximo video ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!